Internautas coreanos arrastran a mi comadre Hyona por culpa de su actual novio y han decidido no apoyarla en este próximo lanzamiento Si tu te quieres enterar acerca de todo este chismazo que ha estado dando de que hablar dentro de las coreas quédate conmigo en este nuevo video Aniodas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shira de shiro no yume como te quedas pues resulta que lo que se temia el publico se ha materializado porque pues le estan dando una arrastrada a mi comadre Hyona a traves de las redes sociales por culpa pues de su actual pareja y es que ya ven que desde hace un tiempo mi comadre como que nos estuvo por ahi lanzando indirectas muy directas acerca de que se encontraba ya en una nueva relacion luego de haber terminado varios años de noviazgo con down y que hasta de bodorrio se hablaba pues resulta que mi comadre en las ultimas semanas ha estado haciendo apariciones a traves de diversos medios de comunicacion porque la señora esta preparando ya su proximo regreso vamos a ponernos comodas y muy amenas para tener esta platiquita de señoras kpoperas de señoras de la segunda generacion que la mayoria de los fanaticos de Hyona somos de la segunda generacion la verdad pues resulta que en este inter en el que Hyona decide ya no renovar su contrato con la pination en el que anda en busqueda de una nueva agencia y la finalización de su noviazgo con down mi comadre decidio tomarse una vacacion y hace un par de meses pues mi comadre nos volo la peluca revelando una imagen a traves de sus redes sociales en la que sale uno de los integrantes del grupo highlight anteriormente Beast que es Junghyun alrededor de todo esto se crearon muchos comentarios de que si mi comadre ya andaba estrenando noviazgo porque ademas el señor tambien lo publico a traves de sus redes sociales no dijeron nada pero ahora si que ya sabes una imagen vale mas que mil palabras aunque muchos por ahi decían que tal vez se trataba de una colaboracion se trataba de que a lo mejor Junghyun esta involucrado en el nuevo proyecto musical de mi comadre Hyona y pues resulta que no, que siempre si, que si son novios dice tu tia porque recientemente Hyona como parte de la preparacion para regresar a promocionar ha estado haciendo apariciones publicas en diversos programas y entonces recientemente hizo una aparicion en un programa de youtube hasta ahi todo bien, el publico estaba muy contento con que Hyona fuera la invitada a este programa toda la audiencia que se tomo un tiempecito para ver el programa pues si estaban muy amenos estaban disfrutando de la compañia de Hyona hablando acerca de su nuevo regreso de las preparaciones, del estilo, de cuanto ha evolucionado pero todo dio un giro inesperado cuando a mi comadre se le ocurre hablar acerca de su actual novio de su nueva pareja, de Junghyun ahi fue cuando el publico de Corea dijo que? entonces lo estas confirmando cosa que ya se veia venir porque antes de este programa y despues de las publicaciones que ambos hicieron a traves de sus redes sociales el publico ha cachado por ahi algunas indirectas y ademas de que a ambos se le habia visto de manera publica dentro de las calles de Corea del Sur todo esto puso los pelos de puntas de mis comadres internautas por un lado la gente de Corea y el fandom internacional que no esta nada contento con esta situación y no porque Hyona tenga novio porque la señora puede hacer y deshacer con su vida y si quiere hacer de su vida un papalote el publico lo entiende porque ademas Hyona ha sido una de estas artistas que no ha dado pie a las criticas ni tampoco se ha enrollado ni le ha dado mucha importancia a lo que el publico pueda o no opinar acerca de ella de las decisiones que toma tanto en su carrera y muy claro lo dejo al salirse de Cube Entertainment demostrando que ni la propia agencia para la cual trabajaba ella podía dictar el rumbo que iba a tomar su vida y mucho menos en los asuntos personales por lo tanto el fandom tanto de Corea muy a su pesar y el fandom internacional de la misma manera también el publico le ha cuestionado por quien es el personaje con el que esta saliendo de quien se trata y hay varios temas alrededor dando vueltas sobre toda esta situación sobre todo el tema acerca del apoyo que se supone que Hyona ha dado a las mujeres y al movimiento feminista ademas de eso esta el publico coreano que parece que les echaron un cuete en el fundillo a mis comadres como se han puesto con Hyona y no solamente ellas porque ahorita vamos a leer un poco acerca de los comentarios que tiene el publico de Latinoamérica hacia Hyona y todo esto que esta sucediendo alrededor de ella pero tambien su fandom esta demasiado preocupado de lo que pueda suceder con el proximo trabajo musical y que el publico internacional le esta dando la espalda a este nuevo proyecto de Hyona y es que hubo una parte dentro de este programa al cual ella asistio donde hablo acerca de Junghyun revelo como es que tuvieron sus primeras citas y ademas tambien dijo que cuando no se la pasa grabando para su proximo lanzamiento o tomando clases de coreografia para perfeccionar sus movimientos y estar bastante preparada para este regreso esta en citas con su novio y dio un poco de detalles acerca de la vida amorosa que lleva acerca de los detallitos y como de que que lo tiene de fondo de pantalla que sus mensajitos le alegran el dia ya saben esas cursilerias que cuando una esta enamorada pues nada mas no ve uno una cuando esta enamorada encerrada en su nube de algodon de azucar y de ahi nadie te va aunque la estes cajeteando aunque medio fandom te lo este diciendo aunque el publico se lo diga si ella esta enamorada no lo va a ver hermana no se desgasten no se lo quieran hacer ver si ella no se da cuenta menos vamos nosotros a poder hacerla cambiar de opinion al contrario mas vamos a encaprichar a la señora yo no meto las manos al fuego por hyuna ni por nadie cuando hyuna en este programa menciono el tema de las citas que tiene con yun hyun la entrevistadora quiso ahondar mas en el tema y eso tambien es lo que esta señalando el publico internacional que realmente la que quiso hacer mas grande el tema dentro de la entrevista sobre su relacion fue la entrevistadora y no hyuna simplemente hyuna como siempre lo ha hecho se limito a responder las preguntas que la entrevistadora le estaba haciendo resulta que le preguntaron que si no era muy dificil tener citas dado que ella es famosa y el tambien entonces los lugares donde hay poco publico o los lugares donde puedan estar solos pues son muy pocos a lo que hyuna tajantemente respondio que eso no le importa que a ella no le interesa si el publico la ve con su novio o no la ve que de hecho han tenido citas publicas y pues lo seguiran haciendo y es que como te digo el publico no esta enojado de que hyuna tenga novio sino de quien es el novio eso es realmente lo que ha generado tensión y es que no vamos a ahondar mucho ni tampoco vamos a hacer un repaso acerca de quien es jung hyun de manera general jung hyun fue parte de beats luego fue parte de highlight cuando terminaron su contrato bueno mas bien cuando entraron en un pleito legal con su agencia hace un par de años atrás este señor estuvo involucrado en el tema de las salas de chats donde se vieron involucrados y donde se soltaron nombres de mucha gente famosa dentro de estos nombres dentro de estos idols de kpop que estuvieron involucrados en mayor o menor medida resulto el nombre de jung hyun se supone que por los reportes que revelaron los medios de comunicación el habría recibido material explícito grabado sin el consentimiento de las personas que aparecían dentro de ese material mas no lo difundió ni tampoco fue el que lo grabó sin embargo la opinión pública lo ha acusado de haber sido cómplice de todo esto por no haber denunciado estas prácticas ilegales en su momento y haberse quedado callado aunque ante la corte de corea del sur el reveló que fue agregado a esta sala de chats sin haberle pedido permiso y sin su consentimiento si fue espectador aunque las autoridades de allá de corea no llegaron a darle una sentencia acusatoria sin embargo si quedó señalado por el público principalmente debido a que se rodeaba de este circulo de personas que se vieron involucradas en toda esta situación sobre todo pues el mero mero el que si tuvo una condena y que me parece que ya esta salió o ya va a salir los señalamientos las críticas y el rencor por parte del público no se han disipado y pareciese que conforme pase el tiempo se acrecentan mas ese es el principal motivo por el cual el público ha señalado a Hyona recordemos que todo esto empezó cuando Hyona reveló a través de sus redes sociales la imagen y el público desde aquel entonces le empezó a hacer los señalamientos aunque en las últimas semanas la verdad es que el tema ya se había disipado lo suficiente como para no causar tanta preocupación y lo suficiente como para que el público pudiera separar la vida privada de la vida profesional de la vida de cantante de Hyona y centrarse en su trabajo musical y no tanto en su vida privada pero todo cambio con estas declaraciones y estas respuestas que dio Hyona porque si bien el público ya se había olvidado un poco de ese tema el tema estaba presente pero mientras Hyona no se hubiera expresado de manera pública acerca de su relación y sobre todo mencionando al señor creo que el público lo hubiera no asimilado pero como que lo hubiera pasado por alto y hubieran dicho bueno pues una cosa es la artista y otra cosa es la mujer el pedorro no quedó ahí el público rápidamente empezó también a arrastrar al programa mencionando que se les hacía una falta de respeto que no hubieran editado la parte donde Hyona habla acerca de Junghyun omitir toda esa parte que hace daño a la sociedad tomando en cuenta el pasado del señor ya que el público opina que si Hyona no tuvo la responsabilidad al hablar públicamente de él por lo menos hubiera esperado que el programa si la hubiera tenido tomando en cuenta lo dañino que fue para la sociedad y para las víctimas todo este caso de las salas de chat pues la situación para Hyona también se ha visto complicada porque mucha gente ha externado planean mejor ya no apoyar a Hyona como una medida de protesta para que Hyona sea más consciente sobre todo eso creo que el público está pidiendo que Hyona entienda que debe de ser más consciente de lo que sí de lo que no puede decir en público en este tipo de temas en específico el público femenino también ha externado su opinión para con Hyona debido a que en el pasado Hyona se ha declarado feminista y ha demostrado y ha hecho alarde de su apoyo hacia el movimiento feminista lo cual las internautas internacionales han calificado de un feminismo de cartón de una doble moral que la actitud que está tomando Hyona es como a como a mí no me pasó pues no me interesa yo como te dije hace rato yo no meto las manos al fuego por ejemplo me encanta la música de Hyona yo adoro lo perrucha que es Hyona cuando saca música que en los últimos lanzamientos que ha hecho ya no los he disfrutado tanto como cuando sacó Red como cuando sacó Deep y todas esas canciones esa era me gustó mucho no quiero decir que las últimas eras de Hyona no me han gustado tanto pero siempre regreso a esas canciones que me dan como toda esa vibra de perruches entonces a mí me encanta la música de Hyona me encanta ella como la figura idol como la cantante que es y me daba mucha satisfacción ver la forma tan libre en la que compartía su anterior relación pero nunca me he clavado como tanto en la vida personal de los de los idols cuando salían noticias de ella y de su anterior novio de que se iban a casar de que luego los veían me emocionaba porque decía que cool porque ella está dejando de fuera todos los diners y libretes ella está dejando fuera de su vida pública al público de Corea aunque a la vez son parte como que ella está sabiendo jugar muy bien sus cartas pero yo si considero que hay que como idols que como personas con una gran plataforma si deben de ser muy cuidadosos con las causas que apoyan o no apoyan con las causas a las cuales le hacen eco y no porque no quieran apoyar porque a lo mejor desde su trinchera personal ellos si apoyan pero una vez que lo externas de manera pública como en el caso de Hyuna que externo en varias ocasiones su apoyo al movimiento feminista al movimiento y que de manera indirecta también le ha hecho eco al movimiento LGBT dentro de Corea cuando ya lo haces de manera pública cuando ya sale de tu boca cuando ya tú fijas una postura ante el público y tienes que entender que vas a aceptar lo bueno como lo malo en este caso durante mucho tiempo Hyuna pues recibió comentarios muy positivos acerca de su postura de dar eco a las voces que tal vez no tengan el mismo poder que tiene la voz de ella pero en este caso vemos ahora la otra cara de la moneda cuando a la gente allá afuera pues no cumples con las expectativas que definitivamente creo yo que nunca van a cumplir o nunca se cumplen las expectativas de nadie siempre va a haber gente que esté descontenta con tus decisiones con tus opiniones o con lo que tú digas y es válido porque al final de cuentas esa es una de las consecuencias cuando tú externas una opinión o una postura de manera pública vivimos en un momento en el que si dices algo se te va a juzgar bien y mal por lo que dices pero si no dices nada también se te va a juzgar bien y mal por lo que no dices hay parte del público que dijo mira no nos interesa si tienes una relación con él o quien tú quieras pero una cosa es tener una relación allá y más sabiendo lo que desencadena y otra cosa ya es hacerlo público entonces ahí también ha entrado un poco las opiniones que tiene el público acerca de que G1 siempre ha sido muy transparente pero el público sí ha dicho bueno y hasta qué punto puedes tú ser lo suficientemente transparente para no ir en contra de lo que tú piensas y sentirte libre hay cosas que sí se deben demostrar y hay cosas que es mejor no mostrarlas porque no todo el público va a entender tu postura porque no todo el público va a compartir el mismo punto de vista que tú tienes y más cuando tú eres parte de esa situación como en el caso de G1 que los internautas la han acusado de ignorar deliberadamente el pasado y toda la controversia en la que se vio involucrado este señor al hablar públicamente de sus citas y de la relación amorosa que tiene con él es lo que te decía yo hace rato por más que se lo quieras hacer ver no se va a dar cuenta porque pues está enamorada el amor te ciega de muchas cosas cuando estás en esta etapa encaramelada de que y a cuantas no nos ha pasado a cuantas dime tú tu mamá tu tía tu hermana hasta el perro te dice amiga date cuenta y tú nada más no quedas bien enviciada con el cholo de la colonia entonces yo si diría denle chanza ella solita se va a dar cuenta y es que mira ya siendo muy objetivos si yo doy un comentario a título personal eh esto es a título personal sin ofender a nadie yo si digo déjenla se va a dar cuenta se va a dar cuenta y tal vez en este proceso en el que se va a dar cuenta va a tener que aprender y desaprender muchas cosas y tal vez se va a tener que dar cuenta de muchas situaciones que no le convengan o que la vayan a poner en desventaja con el público porque al final de cuentas es de su trabajo pero ella se va a dar cuenta y va a llegar un punto en el que se tiene que dar cuenta y si no se da cuenta pues bueno ya ni modo lo que si el público si está pidiendo es que por lo menos si sea más responsable que si tenga más responsabilidad al hablar de este sujeto al hablar del Junghyun a través de los medios de comunicación sobre todo exponiendo la idealización romántica que ella tiene de él pues en el colectivo social de Corea no existe esa imagen romántica de Junghyun la imagen colectiva que la sociedad coreana y que los fanáticos del K-Pop tienen acerca de este señor no es la misma imagen romántica ni la misma opinión romántica que tiene Hyuna entonces eso es lo que ha molestado y eso es lo que busca el público que Hyuna pues pueda en algún punto llegar a sus oídos y entender que en el imaginario social la imagen de este señor no es la que ella tiene no es la imagen romántica ni el público quiere que se le romantice ni nada el público tiene una imagen y es una imagen y es una opinión que se construyó basándose en los hechos en los que él fue involucrado te voy a leer algunos comentarios que han ido dejando los internautas principalmente de Latinoamérica acerca de esta situación uno de ellos dice ¿Por qué siguen metiendo a Dawn? él no tiene nada que ver en este asunto y es que sí siguen involucrando a Dawn cuando Dawn pues es el ex novio hace mucho tiempo que ellos ya terminaron y se desearon lo más bonito bueno dándole respuesta a este comentario ahorita les voy a mencionar por qué metieron a Dawn definitivamente Dawn no tiene nada que ver en toda esta situación se involucró a Dawn y los medios de comunicación de allá de Corea y los internautas hablaron de Dawn y mencionaron su nombre por otra situación que también se vivió en este programa chica estás viendo y no ves estás viendo cómo son allá ay es que tú también Kiona ayúdate ayúdanos a ayudarte resulta que Kiona llegó a la entrevista con un top con una playerita pero su playera aquí en la parte de arriba decía Siri block ex number o sea Siri bloquea el número de mi ex y esto fue tema de conversación también porque el público calificó esta actitud de Kiona de una acción pasivo agresiva en contra de Dawn sabiendo que todo Corea sabe quién es el ex novio de Hyuna dando pie a que Dawn se ha involucrado en toda esta situación los principales comentarios que se podían leer era como que Hyuna estaba queriendo llamar la atención que Hyuna estaba queriendo como hacer polémica hacer escándalo que les extrañaba mucho que Hyuna estuviera recurriendo a este tipo de mensajes en medio de la preparación de sus promociones e incluso la llegaron a acusar de querer generar morbo y de querer generar controversia antes de su regreso varios internautas lo que dijeron es que esto era innecesario que estuvo de más lo que hizo Hyuna porque todo Corea y porque todos los fanáticos de K-Pop a nivel internacional saben quién es el ex novio de Hyuna si no se supiera quién es el ex novio de Hyuna y únicamente se supiera que terminaron entonces si tendría sentido poner un mensaje como ese pero sabiendo que su ex novio es Dawn como que lo ven ilógico porque pues todo mundo iba a sacar conclusiones acerca de esto y te digo incluso la llegaron a acusar de ser una acción pasivo agresiva en contra de Dawn otro de los comentarios dice Hyuna es el verdadero significado del feminismo de cartón miren yo en temas de feminismo desconozco o sea yo ahí no puedo opinar otro comentario dice Hyuna merece ser feliz como cualquier otra persona pero es decepcionante que sea con él y es como te digo todo va encaminado hacia quién es el señor Hyuna es la típica de como no me lo hizo a mí no me importa otro de los comentarios dice a mí no me importa con quién esté lo único que me importa es que ella sea feliz y que esa persona la trate bien solo no quiero despertar con una nota donde diga que se yo a ese comentario la verdad es que si le comenté y yo si le puse ay cállate tocamos madera para que eso no pase prefiero que deje la música antes de tener que leer algo así y es que la verdad si yo si soy de los que digo mira si el mundo de la música si tu vida pública si tu vida como idol te está haciendo daño y necesitas darte un tiempo y necesitas retirarte hazlo por tu bien por tu paz mental por todo lo que quieras y pues nada eso es lo que ha estado sucediendo con Hyuna tu acá abajo en los comentarios dime que opinas acerca de todo esto la verdad es que te digo es una situación muy compleja en la que si hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta y también es una situación en la que si ambas partes deben de ser responsables tanto el público como Hyuna creo yo a mi propio entender tal vez yo esté equivocado tal vez tengo una idea errónea pero según lo que yo entiendo por lo que se está quejando el fandom es sobre la responsabilidad de la responsabilidad que tiene Hyuna al hablar de este señor y de la imagen que se puede crear alrededor de la idea romántica que Hyuna y de los comentarios románticos y no me refiero a romántico de romantizar su imagen sino que de los comentarios que hace Hyuna vienen desde su perspectiva romántica porque ella está enamorada romántica de romance me refiero o sea de que ella está enamorada y de que ella está sintiendo cosas por él como seres humanos también erramos y a veces tal vez no nos enamoramos de las personas adecuadas o terminamos involucrados sentimental emocionalmente con personas que tal vez no nos convienen del todo ahora sí que aplica en el corazón no se manda pero la vida es tan sabia que nos lleva por caminos que nos hacen darnos cuenta esperemos no que Hyuna se dé cuenta esperemos no que el señor sea malo esperemos no no esperemos que todo sea adecuado que todo salga bien si Hyuna es feliz pues mira allá ella esperemos que todo salga bien en los ámbitos en los que tiene que salir bien es bien complicado porque yo te iba a decir bueno es que también nosotros no conocemos al señor no y claro tenemos una idea es que regresamos al punto que te decía yo el público o sea nosotros tenemos una una imagen una opinión y una idea colectiva del señor por el asunto en el que se vio involucrado sin embargo ella tiene una idea una opinión y una vivencia distinta porque lo está conociendo desde otra perspectiva lo está conociendo de otra manera si es complicado señalar y decirle oye lo estás haciendo mal y necesitamos que lo dejes y que no andes y que porque es malo porque es malandro porque es cholo pero también es bien complejo darle la espalda a los ideales a la causa a la cual apoyaste públicamente por eso es que les digo es muy muy peligroso que los idols o que cualquier artista o que cualquier persona que tenga una plataforma y que se expone de manera pública tome un bando tome una postura o de una opinión o se pronuncia a favor de porque cuando se equivoque porque todos nos equivocamos porque cuando se equivoque o cuando cometa una acción por error o no por error que vaya en contra de lo que ya se se le va a cuestionar y se le va a señalar y se le va como se dice esta palabra y se le va a a cuando a juzgar se le va a juzgar con todo el peso por eso es que las agencias de kpop son tan meticulosas con lo que dicen tanto las agencias como sus idols sobre a que lugares van que cosas apoyan que cosas no apoyan sobre que hablan o sobre que no hablan y no esta mal ni el público que pide respeto por esta situación pero tampoco esta mal ella como ser humano que se enamoro y que tiene derecho de enamorarse de juan de las pitas y ella quiere porque es muy su vida ahora si que como dijo maria felix en un momento yo no doy consejos porque la gente se sabe equivocar sola ay no vamos a quedarnos solteras ya toda la vida y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales si quieres que te sigas subiendo videos largos así como este además de los videos de chisme coreano en un minuto que te subo déjamelo aquí abajo en los comentarios y vamos a seguir grabando dime tu acá abajo en los comentarios vas a apoyar a Giona en su regreso musical vas a escuchar su música sigues escuchando a Giona yo mira te voy a ser bien honesto yo sigo escuchando a Giona si me sale yo no la quito si me sale en mi playlist porque la tengo en mi playlist la dejo disfruto su música si paréntesis es que yo si tengo algo muy en mi cabeza puedo separar al artista a la cantante puedo separar su trabajo como artista como cantante de su vida personal y de todos los asuntos personales públicos que ella nos quiera hacer saber de cualquier artista eh me pasa también con artistas en español que luego de repente son muy pocos a los artistas que si digo de plano ya aunque me gusten ya no los escucho siento que Giona con este nuevo regreso se va a terminar por convertir en ese gusto que todos vamos a escuchar escondidas que todos vamos a escuchar así sin presumir sin subir a redes sociales como de que mmm como ese gusto culposo es va a ser yo creo que Giona va a ser el gusto culposo de las kpopers que bárbara hasta que deje al señor dices tú no no es cierto no no lo dejes si tú quieres andar con él mira ay es tu vida a mi que me importa no yo me no yo estoy ahí metido en esa relación esa es mi conclusión es tu vida no es la mía yo suficiente ya tengo con mis propios problemas suficiente tengo con mi vato ya apágame el micrófono ya vámonos quiero café quiero café